¿Qué tal? Soy Aitor del puerto de Santa María y después de darle muchísimas vueltas encontramos este local que ya antiguamente había sido un kiosco de la zona que llevaba muchísimo tiempo cerrado dimos con la idea de este negocio de máquinas automáticas actualmente pues disponimos de cinco máquinas las cuales pues hay una que se prepara la comida caliente tenemos hamburguesas durum nuggets que vamos también luego tenemos una máquina de café que se prepara el café molido tiene chocolate caliente tiene té con limón tienes capuchino descafinado y bueno máquinas multiproductos para elegir todo tipo de snacks de chocolatinas bebidas energéticas refrescos agua lo que necesites lo mejor de todo es que está abierto pues todo el día y entonces puedes venir a cualquier hora que lo necesites y vas a encontrar cualquier cualquier producto desde preservativos vapers si tienes hambre te comes una hamburguesa normalmente nuestros clientes más habituales es la gente joven puesto ellos están muy familiarizados con este tipo de máquinas pero la verdad que cada vez vemos a más gente mayor que viene a llevarse su agüita para la playa fresquita y pasan por las mañanas incluso al mediodía muchos repartidores que vienen de trabajar también nos han comentado que vienen a veces a por una hamburguesa os invitamos a que vengáis a probarlo sobre todo la gente que va cerca obviamente en camino de los enamorados número 10 en el puerto de santamaría estamos abiertos 365 días las 24 horas y bueno aquí os esperamos y bien i pues y 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